¡Suscríbete al canal! ¡Raza de perro con la letra C! ¡Puede decir paso! ¡Dime un número con la letra D! ¡Décemo! ¡Díaz! ¡Centro de enseñanza con la letra E! ¡Escolar! ¡Dime un instrumento musical con la F! ¡Paso! ¡Dime un animal con la letra G! ¡Gato! ¡Dime un instrumento de cocina con la H! ¡Paso! ¡Artículo con magnetismo con la I! ¡Imán! ¡Dime un mamífero con... ¡Felino con la J! ¡Tiempo! ¡Dijo Jaguar! ¡Ok! ¡Se la vamos a contar ahí! ¡Ok! ¡Muy bien! Bueno, señoras y señores, ¿quién se lleva los 200 dólares? ¡Gracias a Nuke University! ¡Verificamos si el ganador lo es! ¡Julián! ¡Cada día ahí que te acaba de llevar los 200 dólares! ¡Felicidades! ¡Julián está sudando! ¡Pero te lo ganaste, Julián! ¡Gracias, Julián! ¡Vamos a una pausa! ¡Vengo rápido! ¡Este Puerto Rico gana! ¡Vengo allá! ¡Vamos! ¡Vamos!